Tu quieres que te ame mucho No te vas a decir que te amo Quiero vivir Tu dices que no te quiero Pero eso no te abrigas Si mi corazón es loco Aún no me pido la corazón Corazón loco Calle el dolor y veme solo Vete derecho Corazón loco Calle el dolor y veme solo Vete derecho Que loco Que loco Que loco Mi corazón es un ser mucho Dice que no te voy a amar Si tu me tienes un rojo Seguro vas a ganar Corazón loco Yo te voy a decir que te amo Quiero vivir Corazón loco Yo te voy a decir que te amo Quiero vivir Si tu corazón es loco Yo me lo puedo curar Amame poquito a poco Miras que felicidad Corazón loco Yo te voy a decir que te amo Quiero vivir Corazón loco Yo te voy a decir que te amo Quiero vivir Tú dices que no te quiero Quiero vivir Pero esa no es la verdad Si mi corazón es loco Si mi corazón es loco Aún no me equivoco Mi corazón es loco El dolor y vete solo Vete derecho Corazón loco El dolor y vete solo Vete derecho Corazón loco Corazón loco Y me lo voy a decir que te amo Corazón loco Corazón loco Y me lo voy a decir que te amo Gracias por ver el video